Los próximos 20 y 21 de febrero se realizará el paro nacional de 48 horas por parte de los educadores del país. Según FECODE, se tomó esta determinación debido a las amenazas que han recibido los líderes sociales del país y al incremento de asesinatos. El informe nos llega desde Rizaralda. Debido a las amenazas y a los asesinatos de maestros que se vienen presentando en Colombia, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, convocó un paro nacional de 48 horas para los días 21 y 22 de febrero. La Federación Colombiana de Educadores es preocupante. El plan sistemático criminal del asesinato de líderes sociales, sindicales, políticos, excombatientes de la FARC, reclamantes de tierra. Y ante la situación de amenazas que tenemos los maestros hoy, que en este año van 240 amenazas de docentes y se ha producido el asesinato de una docente en Arauca y un atentado contra la vida del compañero Carlos Rivas, expresidente de FECODE y actualmente ejecutivo. Y frente al incumplimiento de los acuerdos con el Ministerio de Educación Nacional, FECODE decide convocar el paro nacional 2021 en todo el territorio nacional. El próximo jueves se reunirán con el fin de establecer las rutas y actividades que se realizarán durante estos días en el marco del paro nacional de 48 horas. Inicialmente nos reuniremos el próximo jueves en Junta Nacional. Se reúne la dirigencia nacional de FECODE, alrededor de 100 compañeros de cada departamento 2 y allí definiremos un plan de acción. Y la exigencia número uno que le vamos a hacer al presidente Duque es que defina una política de protección y seguridad para los líderes sociales y sindicales en este país. Asimismo, el Sindicato de Educadores del departamento de Risaralda anunció que están comprometidos con el paro nacional que ahora el próximo 25 de marzo, convocado por el Comando Nacional de Paro.